Bien, no lo dije, vamos de vuelta para atrás, que por ahí quedo en medio en el aire, pero en general, las que son hipoecóicas por eco suelen ser de las que son hipodensas, o perdón, hipovasculares en tomo, las hiperecoicas son las hipovasculares, pero el cáncer, el color rectal que es hipovascular en tomo, se suelen ver hiperecoicas en eco, y después tenemos quísticas que van a ser quísticas tanto por eco como por tomo, que son las células escamosas, ovarios, el guis, y también el color rectal pueden dar metástasis quísticas. Esto de quístico abarca lo quístico propiamente dicho, pero muchas veces tienen áreas líquidas internas que son por necrosis, que también las vamos a ver de aspecto líquido. Bien, entonces, seamos con lo que es ecografía, por ejemplo en este caso, lesiones que tienen necrosis central, que las vamos a ver. Que las vamos a ver entonces hipo o anecoicas en el centro. Obviamente siempre contextualizando al paciente, si ya sabemos que tiene una lesión primaria conocida, y vemos todo esto, bueno, sabemos que el hígado es el órgano más frecuente de asentamiento de secundarismo, entonces vamos a pensar en una metástasis. Ahora pasamos a lo que son los primarios de hígado, como dijimos, el carcinoma patocelular o patocarcinoma es el tumor primario maligno más frecuente del hígado. A medida que aumenta la edad, la incidencia va aumentando, se da casi el 75-80% de los casos en hombres, con una edad promedio a los 65 años, y la característica es que va a asentar sobre un hígado, ya sea cirrótico, como en la mayoría de los casos, o que tenga hepatitis B o C crónica, si necesariamente tiene una cirrosis, o alcoholismo, o distintas enfermedades difusas hepáticas, que predispone justamente al hepatocarcinoma. Otra característica que tiene es que en el laboratorio, vamos a ver que hasta en el 75% de los casos, es la alfa-fitoproteína, que es un martador, va a estar elevado. Entonces, tiene tres formas de presentación, el hepatocarcinoma puede ser focal, puede ser multifocal, o puede ser difuso, estos difusos generalmente es muy difícil de diferenciar dónde empieza, dónde termina el tumor, en el contexto de un hígado cirrótico, y a medida que aumenta, digamos, el tamaño, los vamos a ir viendo más heterogéneos, por necrosis, cambios grasos, hemorragias, por eso cuando son más chicos, son lesiones bien definidas, y a medida que crecen, no solo aumenta, tiene mayor grado histológico y la frecuencia de metástasis, sino que la heterogeneidad es lo que va a predominar. Por eco, entonces, es bastante variable, de acuerdo entonces a qué tan grande sea, o qué tanta necrosis tenga, pueden ir desde lesiones hipoecoicas, que pueden ser bien definidas, que pueden verse un halo hipoecoico periférico, que correspondería a una pseudo cápsula que tiene, pero muchas veces es una masa heterogénea, que puede ser hiperecoica, hipoecoica, con áreas hipoecoicas que pueden corresponder a necrosis, y lo que tiene es que con el Doppler va a presentar vascularización. Y necografía, lo mismo que los otros métodos, cuando es la forma difusa, es difícil diferenciarlo de la cirrosis subyacente. Entonces, sin contraste, como venimos viendo, pueden verse hipodensos o heterogéneos, de acuerdo, si tiene necrosis, hemorraje, si tiene sangrado. Cuando son encapsulados, más chicos, más incipientes, digamos, los podemos llegar a ver bien definidos, redondeados, hipodensos. Y lo mismo pasa con la resonancia, o sea, la intensidad del señal va a ir variando de acuerdo a cuál sea el componente predominante, pero en general se pueden ver ISO o hiperintenso en T1 y en T2 igual. Lo típico, o sea, olvidándose de todo, que puede ser bastante heterogéneo, todo, no hay nada muy definido, lo que se tienen que acordar y tener presente es que el hepatocarcinoma es un tumor hipervascular. Entonces, en una fase arterial tiene mucho realce, y en fase venosa y tardía la va rápido. Obviamente, si tiene necrosis central, la fase arterial va a realzar todo menos el centro. Y esta pseudo cápsula que tiene suele realzar en fase tardía. Entonces, tenemos una tomografía sin contraste, una lesión isodensa, que tiene como un halo o un área hipodensa periférica que corresponde a esta pseudo cápsula, que en fase arterial realza mucho con el contraste. Lo mismo en este caso, acá tenemos en fase arterial y fase venosa, realza la lesión con contraste, pero ya en una fase más venosa vemos cómo empieza a caer la densidad de la lesión y se empieza a ver este realce periférico que corresponde a la pseudo cápsula. Y acá es más marcado, en este caso resonancia, T1 con contraste en fase arterial, fíjense cómo se realza debidamente con el contraste, la va rápido porque ya el centro de la lesión, vamos a ver que se ve bien, o sea, se ve hipointenso, en este caso sería ISO intenso con el parenquima, y se empieza a ver este realce tardío en fase venosa, en fase venosa y en fase bien tardía de lo que es la pseudo cápsula. Fíjense cómo cayó súper rápido la señal de pasar bien hiperintenso en fase arterial a lavar. Lo mismo en este caso, resonancia en un T1, se ve una lesión que está como abombando o deformando lo que es el contorno hepático, discretamente se puede ver hiperintensa en T2, le hacemos fase arterial y se ve marcado el realce de la lesión y ya en una fase más tardía la señal cae, pero persiste este realce periférico que corresponde a la pseudo cápsula. Y en este caso es una lesión también bien hipervascular porque vemos cómo realza mucho la lesión, pero en este caso lo que tenía era necrosis central. Lo mismo que acá son secuencias, esto sería un T1, un T2 en corte coronal, y T1 con contraste arterial, y fíjense, siempre vayan a mirar aorta para intentar establecer en qué momento están. Que la lesión, vemos que tiene como un realce periférico, se va haciendo más isodenso, perdón, iso intenso con el parénquima, y tenemos un área central que nunca nos termina de realzar. Esto probablemente corresponda a necrosis, lo mismo que en este caso, esta área central hipodensa que no realza. Obviamente, a mayor tamaño, mayor probabilidad de hacer necrosis. Que no nos tenemos que confundir con una cicatriz central que son fibrosas y que las cicatrices centrales eventualmente en fase tardía pueden realzar. Entonces, lo que nos tenemos que acordar del hepatocarcinoma fundamentalmente es cómo se comporta con el contraste. Es un tumor ven hipervascular que realza en fase arterial y lava en fase venosa y portal. Bien, hay una variante del carcinoma patocelular, que es el carcinoma patocelular fibrolamelar, o carcinoma fibrolamelar, como siempre lo damos nosotros, que es histológicamente distinta, es súper infrecuente, y es todo lo contrario, digamos, al hepatocelular. No se asocia a patopatía crónica, o sea, es un paciente previamente sano, o sea, con un hígado sano, que en adultos jóvenes, entre 20 y 40 años, es donde más predomina esta variante histológica, y no eleva alfa-fetoproteína. El carcinoma fibrolamelar tiene también una cicatriz central, y lo que sucede acá es que son como bandas fibrosas que se irradian de esta cicatriz central, y se alternan con cordones de células tumorales. Entonces ya sabemos que tiene una cicatriz central, y a su vez esta cicatriz central, muy frecuentemente, o sea, no muy frecuentemente, pero calcifica. O sea, que si tenemos una calcificación central en el contexto de una cicatriz, pensemos que puede ser un carcinoma fibrolamelar, obviamente siempre, repito, contextualizando al paciente, y sabiendo que este cáncer es súper infrecuente. Entonces, suelen ser tumores grandes, en el 75% presentan estas cicatrices centrales, y suelen tener calcificaciones, en un porcentaje bastante alto, que la mayoría de las veces suele ser central. Entonces, por ecografía, tiene características bastante inespecíficas, suelen ser heterogéneas, y a veces se puede distinguir a esta cicatriz central, que la ecogenicidad es bastante variable. La realidad que leí que pueden ser hipoecódicas, hiperecódicas, no hay nada muy categórico. En tomografía, tenemos una fase sin contraste, que se van a ver hipodensos, fíjense que una de las cosas que dijimos que vamos a mirar en las fases sin contraste son las calcificaciones, y acá vemos un punto hiperdenso, que parecería calcio. Cuando le hacemos contraste, vamos a ver que realza en fase arterial, y persiste un área central que no realza. En fase venosa y tardía, se va igualando a la densidad del hígado, y la cicatriz central persiste sin realzar, pero en una fase bien tardía, la cicatriz termina realzando porque sería tejido fibrótico que realza en fases tardías. Entonces, si tengo una lesión hipodensa que realza en fase arterial con una cicatriz central, tendría que pensar en un fibro lamilar. Ahora, es muy parecido a lo que les dije hoy de la hiperplasia nobular focal. Sí, es muy parecido, de hecho los dos tienen cicatriz central. La cicatriz central tiene realce en fase tardía o no en las dos situaciones, o sea, en los dos tumores, pero a diferencia de lo que tiene esto es que suelen tener calcificaciones que la hiperplasia nobular focal no, y lo que más nos va a ayudar a distinguir es el comportamiento con la resonancia. En este caso, es más o menos lo mismo. Calcio en el medio, realza en fase arterial, la cicatriz central que no realza, y esto se va haciendo más hiperdenso a medida que pasan las secuencias tardías, que sería la cicatriz central realzando. Por resonancia es heterogénea, puede ser hipo en T1 o hiper en T2, o iso, fíjense acá, esto es una secuencia T1, esto es una secuencia T2. La lesión en sí se ve bastante y su intensa con el hígado, por ahí un poquito más hipo acá y un poquito más hiper acá con respecto al hígado, pero tiene esta cicatriz central o esta área central que tanto en T1 como en T2 se va a ver hipo intensa. Fíjense que acá lo tenemos hipo intenso y acá también lo tenemos hipo intenso. Esto es lo que nos va a permitir diferenciarlo de la hiperplasia nodular focal, porque si se acuerdan, en la hiperplasia nodular focal la cicatriz central se veía hiper intensa en T2. Con el contraste se comporta igual que en la tomografía, realza en fase arterial, se hace un poco más, hizo intenso al parenquima en fase tardía, perdón, en fase venosa y en fase tardía esta cicatriz central va llenando. Entonces, si nosotros quisiéramos diferenciar a estas dos entidades que se parecen bastante porque las dos tienen una cicatriz central, es que el carcinoma fibrolaminar suelen ser tumores más grandes, la cicatriz central se va a ver me quedó al resto, se va a ver hipo en T2, mientras que en la hiperplasia nodular focal la cicatriz se va a ver hiper en T2. El realce es heterogéneo porque esta imagen les va a ayudar a acordarse, son cordones de células alternados con tabiques fibrosos, es un tumor como mucho más heterogéneo, mientras que en la hiperplasia nodular focal es un realce bastante homogéneo de todo el parenquima, excepto de la cicatriz, ¿no? Y otra cosa que nos ayuda es que son bastante frecuentes que los carcinomas fibrolaminales presenten calcificaciones y más en el centro, mientras que la hiperplasia nodular focal no suele presentar calcificaciones. Entonces, ahí de vuelta, dentro de estas características que les dije, lo que más por ahí nos ayuda es cómo se comporta la cicatriz en resonancia en T2. Bien, con la angiocarcinoma, esto ya es lo último, son tumores que se originan en el epiterio y la vía biliar, es el segundo tumor primario del hígado más frecuente, y con la angiocarcinoma en sí, globalmente, los podemos dividir a nivel de lo que serían los intrahepáticos, los tumores que se dan a nivel de la bifurcación o a nivel del hílio, que sería del conducto hepático derecho y hepático izquierdo, justo en esta bifurcación en el hepático común, que es lo que se denomina tumor de Klasskin, o después tenemos los con la angiocarcinomas extrahepáticos. Nosotros nos vamos a limitar en esta clase al con la angiocarcinoma intrahepático porque después hay una clase de viabilidad. Entonces, a su vez, estos tumores, según su patrón de crecimiento, se los puede dividir en tumores que forman una masa, formadores de masa, tumores que tienen infiltración periductal, crecen alrededor de los ductos, y tumores que crecen intrahepáticos. de los con la angiocarcinomas intrahepáticos, que son los que nosotros vemos en esta clase, casi el 80% de ellos son formadores de masa. ¿Hay con la angiocarcinomas intrahepáticos que tienen infiltración periductal y crecimiento intrahepáticos? Sí, pero son los menos frecuentes. Entonces, hablando del con la angiocarcinoma intrahepático, que es lo que nosotros nos compete, y del formador de masa, que es el más frecuente, suelen ser grandes masas intrapancreáticas y lo que los caracteriza es que tienen estroma fibroso en grado variable. Y esto los hace, es una característica que es distintiva. Se suelen asociar a la retracción capsular, esto de la retracción capsular también habla un poco de esta reacción o de este componente desmoplásico que suelen tener como que terminan tironeando estrofuras adyacentes y suelen tener no doblos satélites. Lo que más nos va a ayudar a distinguir con el hepatocarcinoma es el comportamiento que tiene el colangio con el contraste en forma comparativa. Por ecografía, también, la ecografía en la realidad es que nunca es categórico de mucho, excepto por ejemplo en el hemangioma que sabemos cómo se ve, pero después el resto de las lesiones de acuerdo al tamaño se pueden ver hipoecódicas, heterogéneas, puede llegar a verse la retracción capsular por eco también. Por tomografía, vamos a ver que se pueden ver iso o hipodensas, se le puede ver esta retracción capsular, puede tener obstrucción de la vía biliar, obviamente con dilatación, los nódulos satélites, puede estar asociado atrofia de algún segmento o de algún lóbulo porque pueden generar como un compromiso vascular que genera una hipoperfusión y lleva a la atrofia y suele tener linfadenopatía y liares. Y lo que no tiene, que no lo dije ahora que me acuerdo en el hepatocarsinoma, es que el hepatocarsinoma suele dar trombos tumorales a nivel venoso, mientras que el colangio carcinoma no. Con respecto a la resonancia, se puede ver en T1 iso o hipo intensa, en T2 va a haber grados variables de hiperintensidad, pero lo que tenemos que tener en mente, que yo en la realidad es que no quiero que se vuelvan locos, pero la intensidad en resonancia va a depender de cuánta fibrosis, cuánta necrosis y cuánta musina tengan estos tumores. O sea que siempre la intensidad va a ser un poco variable y tenemos que tener en cuenta cuánto componente de cada cosa tiene. Si vamos a ver que tiene este centro fibrótico que dijimos que era una característica distintiva de los colangios carcinomas, en T2 los vamos a ver hipointensos y el realce que va a tener esa región central va a ser bien tardío, justamente porque es un componente fibrótico. Entonces, en general lo que es la periferia del tumor está compuesto por las células tumorales activas y el centro por todo esto que dijimos de estroma fibroso tejido necrótico o musina. En fase arterial va a realzar periféricamente esas células tumorales que están activas. A media que se va avanzando el contraste vamos viendo que en fase B nos hace un llenado centripeto gradual y en fase tardía el realce es máximo justamente por el estroma fibroso. Si tiene necrosis o musina nunca va a realzar y va a permanecer hipodensa en las tres fases. Sin contraste en un contraste arterial se empieza a marcar un poco más por ahí como es la periferia y a medida que va llenando se termina viendo este realce máximo en una fase bien tardía. Lo mismo que sucede en este margen que por ahí la heterogeneidad por área de necrosis no permite ver el llenado completo en fase tardía. En este caso vemos una fase arterial donde se ve algunas áreas que captan contraste pero en una fase bien tardía se ve bien hiperdenso y se asocia justamente a esta retracción capsular característica. Y en este caso era una lesión que tenía necrosis interna por lo que vamos a ver que persiste algo de contraste en la fase tardía porque justamente ocurrió el componente fibrótico que está realzando pero la parte central no. Bien ya terminamos y les voy a mostrar cómo se comporta en contraste nada más realza la parte periférica a medida que va avanzando se va haciendo más hiperintensa porque va captando más contraste y bueno ya es todo mucho lo mismo entonces recordar que en el colangio carcinoma el realce es progresivo en fases venosas y tardía dependiendo también siempre del grado de fibrosis. Y como dijimos que el colangio carcinoma atrapático puede ser formador de masa también tenemos que puede ser intraductal y perioductal pero no nos vamos a meter en esto. Bien entonces si quieren abranse micrófonos y entre todes hacemos son poquitos. Solo una aclaración en el fibro lamelar la mayoría de los lugares dicen que realza la cicatriz realza muy muy tardíamente como si fuera los 20 minutos por ende en general consideramos que no realza y es otra de las diferencias con la hiperplasia es verdad que realza pero es tan tardío que nunca se llega a ver el que quiera hablar no quiero que me digan diagnóstico solamente que estudio es que ven que les llaman la atención anímense bueno empiezo eso si quieren dale vamos Belén bueno si no me duermo son las primeras dos tomografías cortes axiales y la última es una ecografía lo primero que me llama la atención son lesiones a nivel del hígado en los dos estudios en la tomo se ven con densidad hídrica son bien redondeadas y no son o sea la única homogénea es la que está en el lóbulo hepático izquierdo me parece que parecía más quística simple las otras tienen algunas como tabiques o lo que serían bueno como las membranas despegadas o desplegadas que es lo mismo que vemos en la eco un quiste con una membrana desplegada que bueno en la eco nos damos cuenta que es quístico porque es redondeado anecoico tiene el refuerzo posterior y todo eso que decimos siempre un lujo ¿te acordas qué estadio puede llegar a ser o cómo clasificamos a las de ecográficamente? sí las de Garby o sea que era la clasificación ecográfica tenía el tipo 1 que era el quiste simple el tipo 2 que tenía las membranas desplegadas que sería la ecografía que estamos viendo ahí el tipo 3 las vesículas hijas que creo que no están ni en la toma ni en la eco tipo 4 heterogéneo y tipo 5 calcificado perfecto entonces por eco ¿qué te parece? me parece un tipo 2 perfecto y justo en este caso coincide que también es tipo 2 de tomo acuérdense que en tomografía el tipo 2 incluye las membranas desplegadas vesículas hijas y porciones por ahí un poco más sólidas o que tengan calcificaciones ¿sí? ¿puedo decir una cosa? obvio Marcel no que recordemos que para no descartar lo que es el diagnóstico de quiste hidratídico uno pensaría que tendría que ser un quiste único pero como tiene un gran componente epidemiológico si el paciente sigue viviendo en la zona y no mejora las condiciones epidemiológicas puede volver a reinfectarse y presentar otros quistes en el mismo órgano por ejemplo en hígado o en otros lados en pulmón o en vaso y que tengan diferentes estadios evolutivos porque son reinfecciones perfecto buenísimo Marcel bueno pasamos al que sigue una paciente de 27 años con antecedentes tipo tiroidismo y celiaquía están en la guardia y les piden una eco para descartar colesistitis porque tiene dolor en hipocondrio de derecho y ven esto en eco alguien si quiere hablar decir qué es lo que se ve qué es lo que le llama la atención cualquiera puede ser que estamos viendo que en el paréntesis estamos viendo como que múltiples áreas redondeadas o medias nodulares hiperecogénicas perfecto perfecto le pones color justo a este hígado para ver cómo que se ve y te llama algo la atención de eso no simplemente estoy viendo que esas áreas no están pintando o sea como que no presentan muscularización digamos característica con Doppler bien y te parece que están comprimiendo los vasos esas imágenes ecogénicas te parece que está distorsionando algo o dirías que el vaso está pintando normal no yo diría que está pintando normal o sea no me parece que estén produciendo efecto de masa ni mucho menos perfecto entonces vos te quedarías tranquilo con este paciente qué le decís qué le pones en el informe le sugerirá algún otro método así como como están o sea digamos por la disposición que tienen y no no vascularizan y no tienen ningún otro antecedente y demás yo podría interpretar que son amartomas sí bueno y le pedirías algún estudio se le puede pedir por ejemplo una tomografía una resonancia bueno en el hospital le saltamos la tomo y le pedimos una rezo entonces vos hasta ahora tirame a ver algún que otro diagnóstico diferencial más si se te ocurre o al que se le ocurra además de los amartomas una estrategia multifocal bien y alguna otra cosa emanquemas múltiples ¿me estaba hablando? emanquemas múltiples y alguna otra cosa pueden ser metástasis también en la u perfecto Mati también pueden ser metástasis que en este caso hiperecoicas siempre obviamente pacientes de 27 años sin antecedentes pero son las cuatro cosas que me parece perfecto en este caso les voy a mostrar directamente el estudio que yo le pedí para descartar lo que yo creía que era alguien que ve qué es lo que me quiere demostrar esta secuencia o estas secuencias de resonancia lo que parece que que quiere mostrar es que digamos hay o varias áreas estas redondeadas o nodulares que están ya que estamos viendo como que en fase prácticamente no se ven y vemos como que fuera de fase de estas lesiones que apenas las vemos en la otra fuera de fase cae la señal que tienen un componente de grasa intracitoplasmática perfecto entonces a qué diagnóstico te tirarías y a una estatosis focal múltiple perfecto multifocal perdón multifocal es eso si fuesen amartomas no tendría por qué caer la señal en fuera de fase incluso en un T1 como es la que está potenciada en fase tendríamos que verla como lesiones más hipointensas hiperintensas en T2 y si sospechásemos que fueran metástasis tampoco tendría por qué caer la señal en fuera de fase y además lo que nos va a servir en esos casos acuérdense que de las hiperecoicas la mayoría son hipervasculares entonces cuando le hacemos contraste esas lesiones van a regalzar mucho en fase arterial perfecto bien chicos una cosa recuerden que cuando se habla de lesiones focales hepáticas les pido elección el siguiente después de la eco la resonancia lo que uno recomendaría es pasar a rezo la toma o no o sea lo ideal es la resonancia con el trifásico entiende porque no hay radio nada de eso pasa que bueno que en el hospital se haga diferente porque es más fácil adquirir un átomo o un arrezo es otra cosa lo mismo con las lesiones de ovario muy bien bien alguien se anima bueno tenemos una tomografía en el primer corte después tenemos en los otros cortes primero tomografía sin contraste después en el segundo corte una tomografía creo que está en fase arterial bien ya en la tercera en fase más tardías bien lo que vemos en la primera imagen es una lesión que bueno en el hígado que sin contraste la veo un poco heterogénea pero más que nada por ahí más hipodensa con una hiperdensidad central que parece ser cálcica no sé si estoy en lo correcto después después cuando en la fase arterial veo que realza por ahí más heterogéneo no por ahí muy homogéneamente vemos que tiene como una hipodensidad central que no está realzando y que bueno esta misma realza en las fases más tardías y por ahí ya está como más lavado el resto en esa misma fase bien si tuvieras algún diagnóstico diferencial o qué le pedís para los diferenciales bueno según lo que vimos podría ser un fibrolamelar y si no podría ser una hiperplasia anabular focal perfecto eso hipodensio que viste en fase arterial en el centro podría ser necrosis sí porque la necrosis no realza ¿cómo me preguntaste Lau? y eso que vos viste hipodensio podría ser necrosis viendo todo el estudio no perdón no porque no realzaría lo último claro perfecto pensé que me preguntabas en la del medio está bien si ves esa sola por ahí no podés decirlo claro no 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 si después realza no tiene sentido que sea necrosis tal cual entonces dale y perdón guiándome por lo que venimos hablando de la calcificación que vemos por ahí me tiraría por un fibrolamelar perfecto ¿y te acordás por eso que es lo que nos va a ayudar a diferenciar un fibrolamelar de una hiperplasia anabular focal? sí la cicatriz más que nada que la veo hipo en T1 y T2 perfecto entonces yo te hago la resonancia a ver si me aparece bien y la cabeza de flecha se está marcando la cicatriz exactamente bueno acá tenemos es un T2 porque vemos el líquido cefalorraquido y bueno vemos como bien como bien me decías que la flechira está marcando lo que es la hipointensidad de esa cicatriz la cabeza de flecha en realidad perfecto entonces es un fibrolamelar oye perfecto dale siguiente paciente con hepatitis C conocida te piden tomo bueno puede ser de que justamente en la primera imagen la que estaba a la izquierda se ve como que también se ve un área que parece que está realizando y lo que nosotros vemos en la otra secuencia como que parece perdón en la otra imagen que parece una secuencia capaz que un poco más tardía es como que digamos lo que había realzado ya parece que la voy y está realzando más bien en la periferia perfecto y con esto que me dijiste vos ya intuyo que estás pensando en algo o no sé si estás pensando en algo si en realidad o sea que en el contexto de un hígado también chiquito y qué otra cosa más ves que te hace pensar en algo en un hígado ocirrótico y la citis que tiene por toda la panza perfecto entonces qué diagnóstico en este caso un hepato celular perfecto fíjense qué es eso Erick muy bien acá tiene algunas imágenes que ya son peritoniales tenía implantes peritoniales era un carcinoma hepato celular en el contexto de un hígado ocirrótico que está chico con líquido que en fase arterial realza mucho y en fase tardía el centro cae pero esta pseudo cápsula permanece un poco hiperdensa justo te iba a preguntar qué eran esas imágenes que no sabía qué eran la realidad es que eran muchas imágenes pero puse esta por un poco más representativa pero eran todos implantes peritoniales y por último una pregunta en la anterior obvio el derrame es eso crisisito oscuro que está entre el hígado es esto y esto es todo líquido todo líquido ¿por qué es tan heterogéneo? ¿no se debería ver como más más negrito? sí la realidad es que fíjate que está todo medio pixelado no la imagen es medio pero es todo derrame puede ser que tenga un poco más de densidad por la carcinomatosis peritonial que no sea líquido y ya sino que tenga una carcinomatosis habría que verlo bien pero la realidad es que líquido es después habría que ver si es solo asitis o si tiene ese derrame o esa cantidad de líquido peritoneal por todas las metástasis que tienen en peritoneo y alguien más una preguntita cuando hablás de las fases la primera fase arterial y la segunda ¿se dice fase tardía o le puedo decir venosa portal ¿cómo lo diferencian? venosa y portal pueden usarse como sinónimos tardía es un poquito más pasada la tardía son más o menos 6-10 minutos yo diría que en este caso por ahí esto intuyo que es una de las venas suprapáticas cuando veas mucho a las suprapáticas pensás que estás en una fase venosa o fase portal ya cuando no veas nada y te parece que hay un resabio por ejemplo lo vas a ver los riñones excretando ahí sí va a ser una fase más bien más tardía digamos en este caso es sola medio difícil yo creería que acá estamos más en una fase venosa ¿sí? Ah, genial Está bien, gracias ¿Tienes la última ¿con una cosita? Sí No, que para comparar lo que es el hígado este con el hepato celular con el delfirolamelar que era un hígado que estaba pléndido salvo por el tobato Lindo Exacto Eso también mírenlo Muy bien Y por último Y otra cosa Sí Estamos con las dos Te hago una pregunta En el caso de la hiperplasia nodular focal y el fibrolamelar Sí Si es fibrosis ¿por qué tiene diferente comportamiento en T2? Lo averiguo Lo averiguo La verdad que no sé Flor Esa sí En la hiperplasia nodular focal lo que tiene por el centro es un vaso Por ende si ponte uno hay hiper T2 es un vaso de bajo flujo entonces se va a comportar como si fuera líquido por decirlo de alguna forma En cambio en el fibrolamelar es puro tejido fibrótico y el tejido fibrótico siempre es hiponte dos Esa es la diferencia No tiene No tiene nada más que fibrosis el fibrolamelar Ok No es necesario el contraste para esa diferencia ¿verdad? O sea se ve común No Lo que yo les dije el realce de la cicatriz Si bien como dijo Juli por ahí en el fibrolamelar es mucho más tardío pero el realce de esa cicatriz es bastante variable Puede realzar más temprano o más tarde tanto en el fibrolamelar como en la hiperplasia nodular focal O sea eso no sé si te lo va a definir La diferencia la haces solo con el T2 Claro Ok Y en el caso de por ejemplo Dale Perdón ¿Qué? Dale En el caso de la tomografía por ejemplo Si la cicatriz tiene un realce en la fase tardía directamente ¿Se puede considerar ya que es hiperplasia nodular focal o si o si tenés que hacer la rezo? No Yo creo que nadie se la va a jugar a decirte por si realza hiperplasia nodular focal y siempre vas a terminar haciendo la resonancia No es excluyente y no es categórico uno del otro Lo mismo que tampoco la calcificación si bien la calcificación central es más probable que sea un fibrolamelar tampoco es que si tiene calcificación lo es vas a terminar recurriendo necesariamente a la resonancia Por ahí la resonancia tampoco te lo define y tenés que hacer una biopsia eso se parló Por ahí por imagen tampoco se termina de definir porque hay muchos grises en el medio y se hace de biopsia Ok Bien Y último antes de que termine si alguien quiere tirar diagnóstico y así se ve por eco Fíjense ese realce va a ser real bien periférico va llenando a medida que pasa el contraste hacia el centro y y